Esto es chanzaza, empieza la matanza, se quiebra tu esperanza, el guerrero no descansa, olor y disciplina, aquí no hay misericordia, tendrás que besar la muerte en busca de la victoria. Esto es chanzaza, empieza la matanza, se quiebra tu esperanza, el guerrero no descansa, olor y disciplina, aquí no hay misericordia, tendrás que besar la muerte en busca de la victoria. Se trata de entrenamiento mental y fortalecimiento para una base letal y dura como el cemento. Tendrás que aguantar aquí hasta el final, tu fortaleza va a pelear, ser algo más que mental. Pelea por tu honor, si por tu disciplina sientes amor, no es quien es mejor, pero de vida lo mejor. O que yo clavo, esto es como el rap, si no la clavas, la verás clavar y es el momento en que te empiezas a lamentar. No es solo pelear, entrenar mi trabajo, olvidar rendirlo, también los golpes bajos. Sujétate a las reglas, si las peleas no arreglas, los problemas del hotel ring es donde se arreglan, en ese local con hoy estás aquí, ya bienvenido, da todo de ti si no quieres salir vencido.